¡Hola! ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¡Es para mí! ¡Dubble! ¡Dubble! ¡Ajá! ¡Ah! 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 ¡Vamos! 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 ¡Que fue! ¡Monstruo! ¡Ok! ¡Vá! ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡De nuevo! ¡Ah! 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 ¡ ¡Arrupa! ¡Arrupa! ¡Jana, desculpa! ¡Yo tengo una sorpresa! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! ¡Para mío! no i ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!